La violencia en Zamora, Michoacán, se sigue acrecentando cada vez en cifras estratosféricas. En esta semana podríamos contabilizar 10 sucesos en esa ciudad de Michoacán que parece ser que no existe la ley. A través de 90 grados mencionan que un convoy supuestamente del cártel Jalisco Nueva Generación irrumpe en esa ciudad de Zamora y ataca a la policía municipal. Hay 3 muertos y 10 heridos. Un convoy armado supuestamente de este grupo narcoparamilitar, cártel Jalisco Nueva Generación, irrumpió en el municipio de Zamora y atacó a agentes de la policía municipal y a una vivienda de un funcionario local, dejando un saldo de 3 personas muertas y otras 10 heridas, en su mayoría uniformados municipales. Ocurrió la madrugada de hoy domingo cuando un supuesto convoy formado por varias camionetas con las siglas del cártel Jalisco tripuladas por hombres fuertemente armados se desplazaron a la cabecera municipal. Sin impedimento alguno el comando se apoderó de las calles y atacó a balazos a los agentes municipales que encontraron a su paso, así como la vivienda de un funcionario local. Al menos 4 patrullas fueron atacadas dejando un saldo preliminar de 3 personas muertas y otras 10 heridas. En su mayoría las víctimas son policías municipales. Además 3 vehículos fueron incendiados quedando otros más con las siglas del cártel abandonados en las calles. Regados también en la calle quedaron cientos de casquillos percutidos de todo tipo de calibre, logrando los sicarios escapar con rumbo desconocido ante la inacción de las llamadas autoridades municipales, estatales y federales que supuestamente están operando en el municipio. Pero como les digo, no hay gobierno ni desgobierno en estos momentos en Michoacán. No existe, es un vacío totalmente abrumador, vamos a decirlo de esta manera. Hasta el momento ni siquiera alguna autoridad se ha pronunciado al respecto. Como ustedes recordarán en la semana y tenemos el video donde difundieron narcomantas en esa ciudad que señalaban supuestamente los vínculos de funcionarios municipales y criminales hacia ese cártel o grupo narcoparamilitar que fueron colocadas en la ciudad. Esto es muy extraño compas, yo tengo muchas dudas acerca de ello. Se supone que supuestamente están involucrados gente con el cártel Jalisco. Entonces, ¿por qué ese mismo convoy va y los ataca, supuestamente? Esto está muy extraño, muy extraño compas. Miren por ahí en anteriores videos, sobre todo el año pasado, decían que el cártel Jalisco andaba en Michoacán y resultó que no eran gente del cártel Jalisco, eran los Viagras o gente de los Templarios. Bueno, pues yo no dudaría que este convoy que trajera un rotulado. Me podrían decir gente de Jalisco o de Puebla, bueno, a lo mejor de Puebla probablemente pudiera haber rótulas de este cártel. Si de esa manera andan, por ejemplo, en Jalisco mostrando que son ellos, o sea, que traigan esta rótula, porque yo que tenga entendido en el video donde salen estos cabrones en Chihuahua, no traían rótulas del cártel Jalisco. Empezaron a gritar que esa es otra cosa, pero rótulas de este cártel es muy extraño, bastante extraño compas. La manera de ser de esta situación podría ser de los Viagras. Cualquiera de los dos, o si hay un tercero o un cuarto, son criminales compas. Aún así son criminales. Se tiene que hacer una investigación. No existe una fiscalía, no existe un gobierno, no existe ni siquiera desgobierno. No se ponen a investigar. Dejan que pase esto. Esto, digo, la verdad parece que buscan empezar a desplazar gente. Se los digo porque este tipo de ataques lo único que genera es miedo, terror, zozobra. Eso es lo que quieren buscar hacer. Y también acomodar a todo lo que ellos desean hacer. Estos cabrones que no tienen respeto por la vida, solamente se dedican a hacer esto. Como les digo, cualquiera de los dos que haya sido son de la misma clase. Pero esto, esto no se me hace, vamos a decir, lógico que salgan narcomantas, digan que estos funcionarios están relacionados con el cártel de Jalisco. Después, dos días o tres días después, aparecen irrumpiendo y atacando. Está muy extraño. Muy, muy, bastante extraño. Pero ahí díganme si existe gente de este cártel que en Jalisco andan con estas rótulas. Para yo que tenga entendido, pues no. Solamente se sabe que en Michoacán y por ahí en Puebla andan haciendo eso. Pero bueno, hasta que no haya una investigación seria, pues no podemos saber si realmente eran cártel de Jalisco. De todas maneras, cualquiera que sea, son criminales y se tienen que detener. Y bueno, es verdad, esto es increíble. Saludos, compas. Saludos, compas. Saludos, compas. Saludos, compas. Saludos, compas. Saludos, compas.